Este es el momento en que funcionarios de la Policía Judicial de la Fiscalía logran capturar en Barranca Bermeja al docente de inglés Sergio Andrés González Rodríguez, a quien mediante orden de captura 0006 expedida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Garantías de la Ciudad de Bucaramanga y por solicitud de la Fiscalía Sexta de Bucaramanga, se le acusa de tener presunta responsabilidad en el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo. Extraoficialmente se pudo conocer que al sindicado se le acusa presuntamente de mostrar videos pornográficos a un menor de 11 años en la capital santandereana para después realizarle actos sexuales. Según la denuncia interpuesta por la madre del menor, el niño había presentado cambios en su comportamiento lo que alertó a los docentes del colegio y ahí inició la investigación que reveló el atroz crimen. Se conoció además que el menor presenta problemas de aprendizaje y de salud. Según las investigaciones, el victimario se desplazó hasta la ciudad de Barranca Bermeja a laborar en otra institución educativa y en un centro universitario. Al momento de su captura, el docente no se allanó a los cargos.